Hoy por fin te traigo mi top 5 de las canciones favoritas de Call of Duty Zombies En el lugar número 5 aparece Juggernaut, sobre todo su versión original En el cuarto puesto aparece Quick Revive, también me quedo con la versión original porque me parece que suena mucho mejor que la nueva El tercer puesto se lo doy a Widow's Wayne, me encanta esta canción y siempre que la escucho la empiezo a tararear En el segundo lugar aparece Ph.D. Flopper, esta me parece una canción muy top y con ese sonido aparte como de rock me parece fascinante Y por supuesto que la primera posición se lo voy a dar a la canción de la tumba, no importa que esta no sea la versión remix dance Y admito que tengo un poco de debilidad por la música country Death is waiting, don't lose your hopes